¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RT, suscríbete, dale me gusta, comparte y ayúdanos a seguir creciendo, Capitán RD. Aquí debajo en la caja de comentarios comenta desde qué ciudad o país estás viendo nuestro contenido, te vamos a enviar saludos, así que coméntalo aquí, van a salir tus saludos aquí en la caja de comentarios y va a salir en tu video, en este video, no en el próximo video, en este video, no en el próximo video, van a salir los nombres de quien tú quieras que salude, que saludemos. Gracias por el apoyo brindado a nuestro canal de YouTube, el Capitán RD. Recuerda que de martes a viernes, Ocean World tiene la oferta por cada dos adultos pagando, un niño entra gratis, dos adultos pagando, nado o encuentro con delfín, un niño entra totalmente gratis en Ocean World, ocho cero nueve dos nueve uno mil. Señores, ustedes saben que Tecachi estaba solicitando lo que es, eh, sí, la medida de coerción, se la estaba conociendo a Tecachi Six Night, Tecachi que ha estado preso aquí en República Dominicana, para nadie es un secreto, ese tema está en boca de todo el mundo, lo que ha sucedido en la vega en el día de hoy, de antemanos, eh, adelantamos que fue pospuesta la medida de coerción, el conocimiento de la medida de coerción para el rapero de Tecachi Six Night, para el próximo martes, el martes, pero vamos a darle, eh, cosas a lo que sucedieron allá, y también, eh, vamos a hablarte un poquito del tema de Tecachi, no canciones, tema Tecachi. Ustedes saben que Jailin salió a, a defender a su pareja, Daemon también que está defendiendo sus intereses, eh, sus, sus muchachos, en fin, Tecachi se encuentra en una cárcel de aquí de República Dominicana, eh, ya tiene varios días, ha sido tendencia, y eh, se reservó, eh, se reservaron lo que es ya el conocimiento de medida de coerción, se estaba solicitando, hablamos de dieciocho meses, ahora solamente tres meses, que se está solicitando para Tecachi Six Night, un muchacho problemático, pero lo que se ha vivido en las afueras de la vega, aquí en República Dominicana, es algo increíble, porque Tecachi, señores, allá en la vega, sí, allá en la vega, él está preso, y los fanáticos, desafiaron lluvias, desafiaron horario de trabajo, todo, absolutamente todo. Daemon, en una entrevista que le hizo vía telefónica a los FOC, dijo que esas son personas de escasos recursos, que en la calle, eh, siempre están pidiendo limosna, cosas así, o sea, no me gusta mencionar cosas así, pero gente que, que está necesitada, si fueron para allá, a veces se buscaba lo suyo. Entonces, ciudadanos de la vega, y cerca, eso fue, a las dos, eh, eso estaba repleto, nosotros vimos, imágenes, repleto de gente, esperando a Tecachi Six Nine, esperando que se le dictara, la medida de coerción, que fue aplazada, perdón, para el próximo martes, contra Tecachi Six Nine, fue aplazado, para el próximo martes, el fallo de la medida de coerción, que se conoce contra Daniel Hernández, mejor conocido como Tecachi. Entonces, licenciado Andrés Toribio subió, posteó en su Instagram, fallo reservado de medida de coerción seguido a Daniel Hernández, al Tecachi, para el próximo martes, es este próximo martes que se conocerá la decisión, eh, por lo que se dio por terminado, los, eh, ambas partes, se terminó, vamos el martes, nuevamente, ya me ve, eh, fue recesada para la tarde de este viernes, pero al final fue aplazada para el 24 de octubre, así contra el rapero, eh, Tecachi Six Nine, el Ministerio Público de la Vega, dice, el juez se reserva el fallo de medida de coerción seguido a Daniel Hernández, alias, Tecachi para el próximo martes, así que esa es la información real y viral, donde también fuegos artificiales, señores, cerca del Palacio de Justicia durante el conocimiento de medida de coerción de Tecachi. Yo puse un tweet, en Twitter, a la gente del grupo Medrano, Roberto Rodríguez, esa gente allá, que vayan colocando canciones de Tecachi, Tecachi, ha ofrecido, que ha dicho, que daría un concierto totalmente gratis para el pueblo de la Vega, con todo gratis, romo y todo, entonces, o sea, romo y música, entonces yo le dije, vayan colocando la música de Tecachi para que la gente se la vayan aprendiendo, porque hemos visto como mucha gente que van a apoyar a Tecachi, no sabe ni, ni hijo de nada, nada de nada de nada, que se llama Tecachi. Es increíble. Entonces, no sé qué van a andar allá, tendrán que llevar invitados, pero sí Tecachi ha expresado que daría un concierto gratis en la Vega, Tecachi 6ix9ine. ¿Quién no sabe inglés? Bueno, ellos sabrán. Entonces, también por aquí tengo una parte importantísima acerca de Tecachi, que ya Tecachi estaría arribando a varios días detenido, ya va para una semana, Tecachi. Señores, una semana, déjenme, déjenme confirmar, la real, la real fecha que ya tenía Tecachi detenido, preso, preso. Hace siete días se le conoció que tenía un impedimento de salida, el domingo, en la noche me sale aquí, que fue apresado, Tecachi 6ix9ine. ¿Dónde? En Samaná. Pero ha sido tendencia este tema mundialmente de Tecachi 6ix9ine. Y nosotros, como hacemos contenido del entretenimiento global, si se genera en República Dominicana, bien, no mucho de Puerto Rico, porque es global. Colombia, Panamá, que está surgiendo un nuevo movimiento en Panamá, muy duro. Sech, ¿verdad? Ha recesado un poquito, pero Farruko ha venido a meterle la mano con la factoría y esa gente, la guira, en fin. Pero eso no es el tema. La gente de Venezuela, Colombia, en fin, también, me desvió un poquito, pero lo de Tecachi ha sido el tema del momento. Ya da Piqui Smith. Le queda corto. Ella puede seguir hablando cosas. Y Tecachi ha sido tendencia. La cantidad de gente a las afueras. Lo que se está viviendo, señores, es algo increíble con Tecachi 6ix9ine. Señores, suscríbete, suscríbanse, por favor, denle me gusta, compartan, y ayúdanos a seguir creciendo. Hablamos de Tecachi 6ix9ine. Todavía seguirá preso en una cárcel de República Dominicana, en estilo de Tecachi 6ix9ine. Si llegaste hasta aquí, en este video, dale me gusta y dime desde qué país, ciudad, estás viendo nuestro contenido. El Capitán RD.